Música Largaron el clásico aniversario Pobre 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 P realmente enfocarnos en la calidad, en una cuidada atención a cada cliente y también, por supuesto, en el profesionalismo. Y realmente por eso creo que hoy podemos festejar. Me implica mucho porque, bueno, gracias al acompañamiento, al compromiso que hemos tenido de todos los referentes de la actividad, me refiero a propietarios, a entrenadores, yo, a que demás, la verdad que hemos podido lograr realmente un montón de cosas. Todo el mundo colaboró para que el hipódromo fuese el hipódromo más importante del interior, ¿no? Es el único hipódromo en el interior que hoy tiene un grupo tres y han ido los mejores caballos y los mejores choques de la Argentina a correr, ¿no? Recuerdo que vinieron caballos de otros lados, que vinieron caballos de Buenos Aires y, bueno, y la alegría de ver a la gente y todo, el hecho de un nuevo hipódromo siempre es una alegría para la gente del turco. No, fue algo inolvidable, eso queda grabado en uno que no. Fue una cosa, un movimiento que hubo, esos 20 días antes de la inauguración acá, llegaban caballos de distintos puntos del país. Todas las carreras son para nosotros importantes, aunque no haya clásicos, ¿no? Pero estos días así, por la fecha, porque se inauguró el hipódromo ese año y uno recuerda todo eso, que fue un movimiento espectacular todo ese tiempo, ¿no? No es fácil que se haga un hipódromo en el interior, en una provincia. Y acá se logró hacer un hipódromo muy importante, muy lindo, con muchas comodidades. La verdad que en esta fecha, además de festejar, lo primero que tiene que hacer uno es agradecer. Porque estos 15 años no los logramos solos, hubo muchísima gente que estuvo presente. Primero, todo el equipo que formó parte a lo largo de los años del Hipódromo La Punta para que esto se haga realidad. A tantos propietarios, profesionales, a la prensa hípica, a todos los involucrados que tomaron protagonismo y ayudaron a que se llegue a este momento y que podamos seguir soñando hacia adelante. Los principales logros me quedo con haber podido, y en el nivel personal, siempre lo digo, formar parte de un equipo extraordinario que hizo de que el hipódromo de uno u otra forma fuera, no tan solo el pionero en desarrollar calderas oficiales en el interior del país, sino que también puede ser un punto de referencia en los hipódromos del centro para con la actividad. A nivel deportivo, el Hipódromo La Punta es referente a nivel regional y un gran trabajo de muchos años, de 15 años, de estar posicionando el hipódromo a través del tiempo en las distintas competencias y en las distintas actividades que realiza el hipódromo. Agradecido total, un saludo a toda la familia de la empresa, a los que trabajamos en el hipódromo, y de los que hacemos día a día el laburo de generar esta actividad deportiva. Sí, feliz 15 aniversario Hipódromo La Punta, y queremos verte siempre bien, siempre adelante y que todo progrese. El agradecimiento eterno a todo San Luis y a la comunidad del hipódromo, ya te digo nada más palabras de agradecimiento y bueno, y que ojalá pueda haber ayudado a que el hipódromo crezca y hayan pasado todos estos años. Y bueno, un saludo grande obviamente para estos 15 años que nosotros llevamos de actividad acá en el hipódromo La Punta. Realmente no es fácil y bien merecido el feliz cumpleaños. Así que feliz aniversario para todos. Muchísimas gracias, solo van 15 años y sin lugar a dudas que vamos por varios más. Así que muchísimas gracias. 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 Gracias.